Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Todas las opiniones de la actividad deportiva que hubo durante este fin de semana están aquí en un solo video. Tenés a todos los que fueron protagonistas de las distintas categorías, todos aquí en Mapuchito Noticias en un solo video para que los puedas ver de una. Lo compartimos a partir de este momento. Me atrevo a decir, fundamentos tengo, para este auto es el mejor auto de carrera de turismo que existe hoy en Argentina. Hay muchos factores que tienen que ver con esto que a mí no me gusta llamarlo SUV porque realmente la imagen del auto o del vehículo SUV no va a estar representada, van a ver algunos rasgos e incluso este no es un SUV, es un crossover. La diferencia es que el SUV está hecho sobre la base de una camioneta, en tanto el crossover sobre la plataforma de un auto. Van a convivir esos modelos o apariencias dentro de la categoría. Me gusta llamarlo el nuevo TC2000. ¿Por qué? Porque realmente lo es. Quiero destacar el trabajo impecable que tiene aerodinámicamente hablando. Estaba desmedida la aerodinamia en la parte delantera del vehículo que en ese momento está en pista, ¿no? Fíjense, aquí hay una saliente de piso que va bastante hasta casi el sector de la mitad de la rueda generando carga. Lo hace también este perfil, fíjense, un doble perfil tiene una carga importante porque además el motor que está instalado aquí ahora tiene 450 caballos, ¿no? Fíjense, la entrada, acá va el intercooler y luego la salida de aire se produce por estos dos sectores y tiene que ver de pronto esa salida de aire con el tránsito del flujo por encima del techo. Quiero indicar también que los huerdabarros, por así llamarlo, tienen una zona de descarga, ¿no? Fíjense, la rueda gira en este sentido. Evidentemente cuando llega aquí el aire esto produce una especie de arrastre. Ese aire sumado al que sale de la zona bajo capot es el que actúa concretamente sobre el sector posterior. A algunos no les gustó y claro, estéticamente no es lo mejor. No es lo mejor el, digamos, el guardabarro trasero porque hay aquí una larga realmente importante pero tiene que ver con eso. Es decir, tratar de equilibrar la importante carga que tiene adelante para poder transmitir los 450 caballos que están utilizando en este momento con en la zona posterior para que el auto apoye bien. Fíjense, repiten, en lo que hace el alerón, un perfil que va a ser uniforme que va a permitir la regulación a través de estas distintas perforaciones de manera tal de darle alguna incidencia. En este caso la incidencia es mínima. Fíjense, el perfil alar está prácticamente plano. Es el momento donde carga con alta velocidad y tiene la mínima resistencia aerodinámica al avance. Los laterales también están debidamente estudiados. Lo podemos ver, este quiebre que tiene en este sector para facilitar la corriente de aire lateral. A propósito de corriente de aire, observemos la descarga que tiene en la rueda posterior, notablemente abierta. También lo que pretende es limpiar de alguna manera el sector para mejorar todo esto. El piso, un lujo, le digo la verdad. En la Argentina no lo habíamos visto nunca en un auto de turismo. Es decir, hay un difusor o la salida de un difusor, lo que comentábamos con Sebastián Mauriño, que es el ejecutor de esta obra, junto con un equipo donde están los hermanos Colombini. ¿Qué hay de pronto? ¿Ven esas aletas verticales? Bueno, ellas tienen que ver con compensar o disminuir la variación de carga que puede producir un desnivel en el auto. Van a ser más, ¿eh? Por ahora tienen solamente dos, pero van a ser más. Otro detalle que no es menor. Este auto, por fin, yo diría, incorpora una suspensión trasera adecuada a la potencia y a lo que es un auto de turismo. Tiene atrás una suspensión independiente, muy pero muy parecida a la que tenía oportunamente. La hizo el mismo colorado Pianeto, los TR-V6, que en algún momento tenían 450 cabal. Abrimos la puerta y nos instalamos en el habitáculo. Un habitáculo que está notablemente desplazado hacia atrás y ligeramente hacia el centro, buscando siempre una mejor distribución de peso. Es decir, de la misma manera que la aerodinamia está apuntando a que las ruedas tengan la misma carga en las cuatro, aquí también se busca aportar con el peso. Utilizan la pedalera apoyada en el piso. Es la pedalera que prácticamente utilizan los autos de fórmula. Con una gran rigidez, de manera tal que la acción frenante, que es mucha en este auto, por la carga aerodinámica, tenga la posibilidad de la sensibilidad del piloto en ese aspecto. Es evidente que todavía hay algún grado de desprolijidad. ¿Por qué? Porque es un prototipo. Todavía no es el auto definitivo. En lo que hace la estructura de seguridad, por así decirlo, que de alguna manera también, donde descargan los componentes, los efectos de los componentes elásticos, un auto tremendo, le digo. En lo único que no coincido, es con la utilización del motor de cinco cilindros, porque tiene una complejidad de fabricación, de mantenimiento, de reparación, que probablemente, Dios quiera que no, ¿eh? Si se aplica, es el mejor motor en línea, el de cinco cilindros, pero también es más complejo, a punto tal que las fábricas, prácticamente fábricas donde dicen no lo utilizan. El motor que usan acá, la base de este motor, es el del Vento 2.5, ¿eh? Motor de cinco cilindros. Y con la asistencia de un turbo. El giro, 8.000 RPM. Pero como además tiene un cilindro más que el motor actual, la frecuencia de explosiones, es prácticamente un 60% más que en el anterior. Por eso, más alguna solución con los escapes, le dan un sonido de auto de carrera. Les puedo asegurar, como auto de carrera, es el mejor que hoy existe como auto de turismo en la República Argentina. Tienen todo el rostro, no lo podemos conocer, acá está el Vasco, subía, felicitaciones, campeón del turismo 4.000 argentino. Bueno, la verdad que muy contento, mucha alegría, la verdad que todavía no caigo. Realmente hoy nos dio mucho trabajo, todo lo que no trabajamos en el año nos pasó ahora y un gran equipo supo sacarlo adelante, así que muy contento. Vaya que, que penaste, primero el cambio de motor sobre la Ori, después la carrera, ¿cómo fue? No, la carrera fue de... No, tranquila, porque largué último, tenía que pasar mucho auto, pero bueno, venía con la calculadora, me venía vaciando por radio, así que esperé dos vueltas que se enfilaran y después empecé a pasar auto y bueno, yo sabía que llegando yo era campeón. Felicitaciones, campeón. Bueno, gracias a ustedes, gracias a todo mi equipo, agradecer a Di Natale, a Gustavo Aguirre, al motorista, al dueño del auto, a todos que realmente me han hecho un gran trabajo. Acá está el Vasco. En la final podemos mejorar, estamos largando ahora seguramente puesto 18 y bueno, a tratar de remontarla. No le vamos a dar más vueltas. Para preguntarte directamente, ¿es el último domingo, como piloto, lo definiste, no? ¿Esperás la final? ¿Qué puede decir a esta altura de la mañana el gurí? Nada, nada. Tratar de disfrutar la carrera y bueno, esperar que pase el domingo. No hay resolución. Después del domingo, tal vez, algo. Puede ser, puede ser, pero bueno, hoy quiero tratar de disfrutar la carrera y ver si podemos avanzar, ya que estamos largando bastante atrás. ¿Alguna puertita abierta para los seguidores? Hace un tiempo dijiste, si redondeamos el apoyo con Agustín, tal vez me animo un año más. Sí, son cosas para analizar, tengo que analizar también cómo ordenar el equipo, cómo continuar el año próximo y bueno, primero vamos a pensar en todo eso y después decidiremos en un segundo plano si está la continuidad o no como piloto. Con Facundo, ¿avanzaste algo de la mota? Dijo entre semana que quiere seguir con vos. Sí, hemos estado charlando en la carrera de La Pampa. Por ahí tiene intenciones de cambiar de categoría, así que... Pero bueno, charlas, distintas alternativas que estuvimos viendo y seguramente en San Juan lo estaremos definiendo. ¿Cantidad de vehículos? ¿Algo que se va planificando? ¿Que tenés decidido, gurí, en cada categoría? Sí, sí, estamos analizando, pero bueno, hoy y por hoy no lo tengo bien definido. Tengo que ver cómo ordeno todo lo que es la parte ingeniería y bueno, también el tema de la estructura y cuántos autos puede haber en cada categoría, pero bueno, son cosas que vamos a ir definiendo en los próximos días. ¿Qué haces el 11 de febrero? ¿Por qué se arranca la temporada de las pick-up? Ah, no lo sé, no lo sé. Gracias, gurí. Un abrazo. El testimonio de Omar Martínez. Campeón, felicitaciones, Simón Volpi por el título en la Fórmula 3. ¿Qué es? Bueno, nos doy a Veto a Ledencia. La verdad, gracias. Un campeonato muy difícil. Todo el año estando puntero, una fecha anterior casi se nos escapa. Nos anterior a una nafta y bueno, nos complicó demasiado. Así que bueno, la verdad, mérito de todo el equipo que hizo un trabajo incansable durante todo el fin de semana. Tuvieron que penar con esa tremenda situación y compleja. Y después en lo deportivo, ¿la carrera cómo fue la que te lleva a la corona? La verdad, hicimos una muy buena largada. Quedamos punteros en la largada nomás. De ahí en adelante, no contamos con el auto por ahí para mantenernos en la punta. Tuve un pequeño error, que bueno, eso hizo que se me acerque mucho. Pero bueno, el auto la verdad que había quedado con mucho calor la pista y bueno, se había dificultado. Por ahí teníamos un auto para correrlo, pero no estábamos superior a él. ¿Te esperan los autos con techo en 2024? ¿Se cierra un ciclo en la fórmula? Así es. Nos espera auto con techo. No tenemos definido todavía qué vamos a hacer. Pero bueno, vamos a hacer algo con techo. El Fórmula este es el último año. Felicitaciones campeón. Bueno, agradecerte a vos, agradecerte a todos los de Ponce, a Fernando de Barcelona, a Cantera de Pondedosa, a La Gera Azul, a Green Quality, a Biolek, a Tallé Pirola, a toda la gente de Luz Top, a C Pintura, a Zulmoto, la verdad que es todo mérito de ellos. A Vialtito, que nos hace un apoyo inmenso. Y a toda la gente de Azul, a todo el equipo Satorra, a toda mi familia y también a cada uno de mis mecánicos. Aquí está. El campeón inolvidable de definición, Gastón Llanza. Felicitaciones. Sí, totalmente. Muchas gracias. Agradecer a Martín Contazos en los motores, a todo el JP. A Gustavo Lehmann por confiar en mí y a todas las publicidades que hicieron esto posible. La realidad es que, nada, no lo esperaba porque sentía que se me iba escapando de a poquito. Mientras que Genaro venía liderando, sabía que tenía que estar ahí y no cometer errores. Y después en un momento en el Curbón veo que Genaro levanta pasto y va muy abierto y a mí me pasó lo mismo que él. Entiendo que capaz alguna sociedad hizo que tenga problemas al final porque yo empecé a sentir vibraciones y el único por ahí que no había ido por ese radio fue Faustino, que fue por adentro y le tocó el radio ideal. Y bueno, entiendo que algún problema grave tuvo porque se fue afuera saliendo de de la primer plana y después saliendo de acá se volvió a ir afuera. Así que entiendo que algún inconveniente, no sé si en la trompa o en una goma y eso hace que llegando, entrando a la red estaba la bandera cuadro que tampoco sabía que era la última vuelta. Así que nada, pasó todo muy rápido. ¿Qué pensabas en esa última vuelta y cuando viste que superaste a Raceto? No tenía radio en ningún momento de tercero o cuarta vuelta. Se ve que se me desenchufó. Intenté enchufarla, no pude y no sabía que era la última vuelta. Entonces, cuando vi que se fue afuera allá dije voy a apresurar a ver si lo puedo presionar un poco y falla de nuevo y bueno, creo que ya era un inconveniente importante porque no lo pudo dominar y entrando a la recta me encuentro papelito y todo y dije uy, ya estamos acá y rápido por la hinchada de Chevrolet que salió ahí a la recta me di cuenta que éramos campeones. Inolvidable el festejo con tu abuelo, con tu familia. Sí, sí, con toda la gente de San Vicente que vino, que me venga de muy chiquito, toda la hinchada de Chevrolet que se hizo presente, la verdad que fue una locura estar en un podio así con tanta gente abajo, nunca me había pasado. Así que bueno, le agradezco a la categoría por darme este privilegio y como dije, a todo el equipo, a Martín Constanzo en los motores, a todas las publicidades que van a ganar en este proyecto y nos da fuerza para entrar el año que viene en el Mouras. Felicitaciones campeón. Dale, muchísimas gracias. Gastón Llanza. Bien, por aquí está Genaro Raceto. Una pena como termina que empaña la definición del campeonato. Contanos lo tuyo, Genaro. Bueno, la verdad que creo que hicimos una linda alargada, veníamos muy bien. En una vuelta me encontré con el currón sucio que quedé muy ancho y después creo que en el final de la carrera se pinchó una goma. Pero bueno, muy contento porque creo que recuperamos el auto que habíamos perdido en mitad de año y bueno, creo que estamos muy contundentes para el año que viene pelear en la categoría en la categoría del Mouras y así que muy contento. A priori neumático pinchado entonces, para dejar bien claro lo que sucedió. Sí, 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 creo que una goma se pinchó así que ahora vamos a ver. Gracias Genaro. Muchísimas gracias. Y es tuya la Copa. Felicitaciones campeón. Muchas gracias, gracias Mariano. La verdad que un gran año. Feliz por todo el equipo, por todo el esfuerzo que han hecho. La verdad que se lo merecían junto con todos los sponsors que han hecho un gran trabajo. Nos apoyaron siempre. Así que felicitar a todos los rivales que han competido muy bien. Fue una lucha hasta el final. Un gran año peleando con todos. Así que nada, la verdad que un muy buen campeonato. Así que nada, ahora queda disfrutar el momento que no siempre se puede salir campeón. Así que nada, a felicitar nuevamente a todo el equipo, a todos los sponsors y nada, ojalá que lo puedan disfrutar todos. Felicitaciones campeón. Dale, muchas gracias. Así que nada, ahora pensar en el TC en San Juan, terminará bien el año y ojalá el año que viene podamos hacer otra vez las dos categorías y pelear hasta el final. Un año y diez días se arrancaba, hermano. Hoy un año y diez días. Mateo, Mateo, ponense todo ahí. Quédate ahí, quédate ahí. Campeón, porque aquí está el campeón del TC 2000 series. Mateo, por la COVID, felicitaciones. Muchísimas gracias. Un sueño cumplido, la verdad. Muy, muy contento por toda la temporada que tuvimos, fue excelente. Todo el año fuimos muy regulares, nos complicó el descarte que si no hubiéramos llegado con más diferencia. Y bueno, hoy a serio hicimos un excelente sprint y hoy la final fue durísima. Durísima, muy larga, muy exigente. Sufrí mucho porque, bueno, todos vieron lo que pasó. Pernilla empezó a levantar el ritmo para que me acalce Felipe, no entiendo por qué. Pero bueno, por suerte, cuando intento pasarlo después se cierra, tuvimos un roce y por suerte no pasó nada, así que nada. Contento porque lo logramos. Tenemos los puntos y somos campeones, así que nada, ahora festejar. Sí, era mucho riesgo, sabiendo que vos, siendo tercero, teniéndole ahí, eras campeón. Sí, sí, el tema es que venía Felipe atrás y él empezó a hacerla lenta y bueno, vi la oportunidad, me pareció bastante clara, creo que se cerró, por suerte no hubo consecuencias y nada, llegamos tercero que con eso nos daba los puntos. Le diste una gran alegría a un trabajador de esto, incansable como es Juanjo Montiagudo. Sí, él se lo merece más que nadie, agradecido con él y con todos los chicos del equipo que desde el primer momento trabajaron con todo para lograrlo y bueno, lo tienen más merecido que ninguno. Felicitaciones. Dale, muchísimas gracias. Tiago, se intentó hasta el final, había que terminar delante Polacovic, esperar un poquito de él y allí estuviste, terminando bien tu primer año dentro de un TSEO Mid Series. ¿Cómo estás? Sí, sí, contento la verdad porque fue un gran año, primer año y peleamos el campeonato, yo sabía interiormente que la definición podía pasar cualquier cosa, yo sabía que el año había sido muy bueno, por eso ahora no, trato de no amargarme, no se dio, pero estamos en el podio, conseguimos lo que queríamos que era terminar adelante de Mateo, después bueno, Mateo tendría que haber por ahí quedado unas posiciones más atrás, pero eso ya no depende de nosotros, así que igualmente contento porque sé que lo di todo y sé que me da un empujón para darlo todo el año que viene también. Se vino Mateo, venías vos tratando de enredarlo sobre el final, ¿qué pasó allí? Sí, ya de mitad de carrera en adelante me dio la impresión que Mati Capurro fue que tenía más ritmo, se alejó y yo y Mateo veníamos iguales, después intento una maniobra creo que inexistente, me choca, me desaliña el auto y de ahí sentí como que venía con una goma pinchada, no fue así porque después lo vimos pero evidentemente el auto no quedó bien y yo venía matándome por todos lados, ahí fue tratar de aguantarlo a Mateo porque obviamente sabíamos que las chances por ahí se habían esfumado pero queríamos el podio y así se dio, así que contento. Gracias, Diego, gracias. Gracias Capurro, hiciste lo que había que hacer, ganar, felicitaciones. Bueno, gracias, sí, la verdad que la victoria fue muy buena, creo que muy confundente pero bueno, no alcanzó, faltaron un par de puntos, Mateo, soy tercero, tenía que salir cuarto para que pasase el campeón yo pero bueno, faltó muy poquito, por otro lado, tranquilo, porque nada, no tuve nada que reprocharme, después de la carrera, bueno, se usó muy mal que nos fuimos casi a 25 puntos en el campeonato, dijimos que teníamos que ganar los dos que faltaban y bueno, lo hicimos, así que la verdad que nada, para reprochar, con el equipo trabajamos muy bien en esas últimas dos carreras y bueno, faltó muy poquito, creo que duele porque bueno, hubo muchas carreras, arrancamos el año con otro equipo, con el otro equipo directamente, la segunda final, la segunda fecha del año no la alargué, tuve tres carreras que venían en el podio, una en San Nicolás que estaba a tres curvas a ganar y me chocaron en esas tres carreras, entonces, sabiendo que son de pocos puntos, duele porque muchas veces lo tuvimos, pero bueno, tranquilo, de saber que dejamos todo. Gracias Matías, buen regreso a Necochea. Gracias, bueno, ahora empezar a dar a la madre el año que viene, empezar el 2024, trabajar duro y seguir metiendo, creo que fue un año fantástico a pesar de que estuvimos muy cerca del objetivo, así que nada, vamos a agradecerle a todo el equipo por el auto que me dio y a cada uno que trabajó en el auto, mi familia y a toda la gente de Necochea. Matías Capurro, faltaba la palabra a Mariano Pernía que cerrase el año de una manera excelente, Mariano, felicitaciones. ¿Qué tal? Muy buenas, sí, la verdad que sí, todo el equipo, todo el Ambrogio Racing, el Action Energy Sport terminó el año soñado, festejando el campeonato de Leo, campeonato de equipo, campeonato de marca con un 2-3, más no se puede pedir, obviamente en lo personal me hubiera gustado aguantar esa primera posición, pero Nacho se la jugó en el único momento donde era posible superar un auto cuando tenés autos iguales, que eran la alargada, si yo salía a la par con Aldrigueti era claro que Nacho iba a agarrar una succión muy fuerte y nosotros frenándonos y lo hizo y se la jugó por afuera y le salió, entonces una maniobra para aplaudir y nada que reprocharse porque yo me tiré también, intenté estirar ahí el curbón pero estaba cerrado, se me puso de costado, casi lo pierdo pero bueno, salimos todos y acá estamos festejando. Después, cuando queda Leo tercero, ¿tranquilidad? ¿Pensaste que iba a llegar hasta ahí y te iba a dejar tu lugar en el podio? ¿Ya consagrado campeón, Leo? No, tranquilidad, tranquilidad porque te puede llegar a pasar, Leo te agarra y te pasa si quiere pero sabés que son pilotos, no importa que sea Leo, que sea Santero, que sea Arduzo, son pilotos que cuando llegan te concentrás en ir lo más rápido posible porque si están mejor que vos te pasan sin causarte daño y si no están mejor no te pegan, entonces esa tranquilidad más allá de que sabía que en esta carrera en especial no iba a intentar forzar nada raro y que se iba a quedar ahí tranquilo para festejar este podio. Gracias Mariano. Dale un abrazo. AXEI En los 200 kilómetros los puntos daban Había que correr las últimas 3 Ya te entregaron el trofeo Oficialmente el campeón de TC2000 Del 2023, felicitaciones Leo Sí, bueno, muchas gracias, feliz Agradecido a todo el equipo de Marcelo Ambrogio A todos, al Chata, a Loreja A Kiki, a Facu, a todos los chicos que trabajan tanto En el taller A los sponsors, a Ale Regi, a Carlitos Macua A Miguel Ángel Guerra Y bueno, una felicidad enorme Obviamente La efusividad y la explosión fue en Buenos Aires Porque sabíamos que ahí éramos campeones Acá me entregan la copa Bueno, esta copa que tanto luché Y bueno, ya es la tercera que llevo para casa Un orgullo enorme Y una satisfacción aún más grande todavía Corriste 3 campeonatos este año Ganaste 2 66,66% de efectividad Impresionante Sí, sí, yo creo que mirá El año pasado fue muy bueno Porque salimos campeones de TC2000 Pelé el campeonato hasta la última fecha de TN Y salí tercero en la copa de oro de TC Ganando dos carreras en TC Y pensé que salí a intentar mejorar eso Que ya era superlativo Y bueno, en dos campeonatos pudimos ser campeones En el otro anduvimos mal Así que no sé cuál de los dos fue mejor Pero sí que ser campeón en dos categorías Al mismo año es muy bueno Aplané el 2024 Con Tiago en el TN Sí ¿Lo vas a intentar aquí también? De tenerlo de compañero de equipo Sí, sí, lo vamos a intentar Lo voy a intentar Es lo que me gustaría Y creo que ya está capacitado para dar el salto Obviamente tiene que seguir mejorando Y tiene que darle tiempo a su carrera deportiva Pero tiene todo para hacerlo bien Y bueno, vamos a disfrutar mucho de estar juntos En el turismo nacional ya es un hecho Veremos si sigue en TC2000 series O pega el salto TC2000 Salud campeón Gracias Muchas gracias Felicitaciones ¡Qué contundencia! Bueno, las mejores maniobras ¿Qué maniobra del comienzo? Al borde perderlo A 13, la 2 Condendo Ahí amistamos la victoria Cuidado los frenos Motor Pianos Cuidamos un poco todo Y se dio bien Arriesgaste mucho ahí Todo Como te dije al principio No tenía nada que perder Así que lo intenté todo en el principio Y después ¿Y después qué contundencia? Sí La idea de tener el ritmo La idea de tener el ritmo Le voy a dar ahora Esto es una buena manera de despedirse ¿O puede haber un futuro aquí? Hay que evaluar Hay que evaluar Es tiempo de pensar Es tiempo de pensar ¿Qué hacemos? Ya tenemos algo casi cerrado Pero bueno, me gustaría hacer otra cosa ¿Cómo lo festejaste? Con la gente ¿Necesitabas esto para cerrar el año? Necesitábamos Él es parte Vení, vení Responsable de Lucas Venamo Que es el conejo Colombo Russel Una maniobra al límite La del principio Y me quedo con eso Felicitaciones Ahí está El último ganador del año Ya tengo para que lo se pique Emi Lo intentaste todo Lo dejaste todo hasta el final Emiliano Stank Nada Se rompió la segunda desgargada Corrió toda carrera en tercera Lo venía corriendo hasta en tercera Lo venía corriendo Era una carrera de autocarguido muy rápido Pero bueno Y sin segunda no puse nada ¿Por eso también lo del relanzamiento? Fue el relanzamiento La chicada también pasó por la segunda La primera Cuando se rompe la segunda de la chicada Me tiro por afuera Voy a poner la segunda Y quedó el nada Lo intenté de nuevo Y no pasaba más a segunda Así que bueno Corrió toda carrera en tercera No había nada para hacer Hiciste un buen año Felicitaciones Gracias Ahí está la palabra de Emiliano Stank El subcampeón ¡Hiciste un buen año! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Mico, ¡Felicitaciones! ¡Un año durísimo! ¡Hasta lo último! Sí, sí. Muy sufrido, muy sufrido. ¡Siempre, siempre, arriba! Así que sumamente agradecido con todos, toda la gente que ha venido a apoyar, todo el equipo que ha trabajado incansablemente, incansablemente. Todas las injusticias que hemos pasado este año con tal de ganar un campeonato, han hecho cualquier cosa y nos los trajimos para casa. ¿Cómo fue la carrera de hoy? Con la maniobra del comienzo, valiosísima para saltar adelante, después Chiarello, después te hace el trompo delante tuyo, imagino ese momento. Sí, sí, sí. Fue una carrera de locos, como fue este año, como fue la carrera de ayer, esta definición y obviamente fue muy difícil, desde arriba durísimo, el calor, la temperatura, la pista estaba muy complicada, pero bueno, supimos luchar contra todos y contra todo y estoy totalmente agradecido. ¿Cuántos años tenés? Buenos días. Vos sabés que hace muchos años hubo un pampeano también, campeón de la fórmula, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente lo tenemos siempre presente. Me ha dado un par de consejos y obviamente un saludo muy grande. Felicitaciones. ¿A pensar el 2024? ¿Qué se viene? No sabemos, no sabemos. La situación está muy difícil. Ahora, este año estoy concentrado en tratar de salir campeón. Objetivo cumplido con el equipo y tendremos todo el verano para pensar eso. Salud, campeón. Gracias. Sos un gran trabajador. Este año, en algún momento, creo que hasta no la pasaste del todo bien, porque hasta tuviste que, en su momento, dar de baja una red social. Y acá está el primer esfuerzo y el trabajo, Rodi. Bueno, pero es así. Hay que estar acostumbrado. Yo no le doy mucha bola a esas cosas, pero vi que en mi casa a mi hija le hacía mal. Entonces digo, cerralo y chao. Pero bueno, laburando, se consiguen los triunfos. Y bueno, llegamos a terminar. Va, me falta todavía el de la próxima semana. Pero bueno, llegamos con posibilidad de terminar los dos campeonatos peleándolo. Así que bueno, uno ya cedió. Y bueno, contento, disfrutando este domingo. Bueno, Werner fue al taller, metió presión, siguió de cerca los trabajos o te dejó que vos hagas lo tuyo, lo que sabés. Estuvo, estuvo en el taller. Lo que me sorprendió es que trajo fatura, ¿viste? Nunca trae nada, trajo como dos docenas de fatura. Así que bueno, estuvo con nosotros a la mañana. Mientras que nosotros estábamos trabajando, haciendo las cosas. Así que bueno, bien, por suerte se nos dio. ¿Cómo es Werner? Ya lo conocés hace mucho, pero ¿te deja de sorprender alguna vez? No, no sé si me deja de sorprender. Lo que pasa es que ya nos conocemos, digamos, así como lo conozco yo, él ya también me saca la ficha al toque. Así que nos llevamos bien. Él es un monstruo, la verdad que es un monstruo. Este, donde lo lleves a Werner, equipo que lo lleves funciona, te va a funcionar bien. Este, se maneja muy bien abajo del auto. Los chicos del taller de él son unos monstruos. Te estoy hablando del TC. Y bueno, después está toda la parte de los chicos de Jaco. Que bueno, acá están los resultados. Pudimos lograr el campeonato. Así que bueno, contento. Y ahora San Juan. Y ahora nos queda San Juan. Así que a ver si nos podemos sacar la otra mochila. Esta ya no la saqué. Ahora nos queda la otra la próxima semana. Disfrutalo, Roddy, gracias. Bueno, gracias y saludo a todos los campeones. Y a Carlos Leñano, un abrazo grande. La carrera de la última fecha y no estás peleando el campeonato. Es una presión por ahí un poquito más importante. Donde, si te equivocás con uno del campeonato, por ahí. Echabas a perder el año de ellos. Sabíamos cómo corre Mariano. Sabemos el respeto que nos tenemos. Somos áspero, pero... Sabía que no me iba a buscar de mano. Le hacía falta. Con Juan, al principio, había que estar a la expectativa. Pero bueno, corrimos bien. Pudimos hacer una gran carrera. Pasarlo a Lucas. Era una maniobra muy, muy justita. Felicitarlo porque, sin duda, me respetó muy bien. Y obviamente, felicitar al gran campeón Mariano. ¿Hacía mucha falta en lo anímico para cerrar el año así? Creo que intento siempre estar bien anímicamente. Me va a dar los resultados. Pero hay un grupo atrás que trabaja. Que deja a la familia. Que se sacrifica. Todo el equipo. Amachete Esteban en los motores. Es una gran persona. Y ha trabajado muchísimo. No tenemos el gran presupuesto. Y hoy no se notó. Fertalo. Gracias. Ahí está el testimonio. Aquí está Mariano. En el cierre. Ya estamos en el cierre con Werner. Felicitaciones, campeón. No puedo hablar, perdón. Agradecerle a todos, Mariano. A todos los campeones. Agradecerle a los oyentes. A los televidentes. Agradecerle a todo el equipo de Marco Jaco. A Cristian Killing. A todo el Gazoo Racing. A Rodi Aguda. A Luquita. Son palabras de agradecimiento. A Gustavo Salinas. A Daniel Herrero. A Juan Pablo Grano. A todos los que han hecho posible que vuelva a estar con ellos. Que hayan confiado nuevamente en mí. A mi familia. A mis hijos. Fue una carrera muy difícil. Y bueno. Estoy más que emocionado. Se dio una gran maniobra ahí en la curva número uno. Que no la podía desaprovechar. Que sabíamos que cuando teníamos a tiro a Juanpi. Teníamos que aprovechar. Quedó mal parado. Valle también. Y bueno. Lo pude conseguir. Pero ahí además quedaban dos o trece o catorce vueltas. Todavía por delante. Y no había que relajarse para nada. Era nuestro objetivo. La verdad que Juanpi puso la vara tan alta en esta categoría. Él y su equipo. Y nos obligó a todos los días a trabajar un poquito mejor. E inclusive en algún momento perder la esperanza como el día de ayer. Y bueno. Hoy nos hemos levantado con toda esa dedicación. Con esa pasión. Y dar vuelta el capítulo. Y conseguir este sueño. Se te veía motivadísimo. Encarando y saliendo a atacar desde el vamos. Sin duda. No teníamos otra chance. No teníamos otra chance. Sabíamos que las posibilidades se dan. Y bueno. Confiaba en eso. En el de arriba. En alguien que hace poquitos días cumplió el aniversario. Y que bueno. Estos son tiempos que me daban más ganas. Más esfuerzo. ¿Cómo fue esa super maniobra desde arriba? Bueno. Veo que Chapur se tira por dentro. Juanpi va por fuera. Y sabía que el tren no entraba en el currón. Pero bueno. Cuando veo que Juanpi agarra a los sucios. Traté de meter la camioneta enseguida. De ponerme a la par. Y de ahí veo que Lucas sale mal de la curva número uno. Y puedo ir por fuera. Me respetó bien. Y bueno. Pude conseguir hasta ese momento. Algo que era importante. Pero como digo. Faltaba muchísimo más. Y sabía que era muy degastante toda la carrera. Recién dijo Rodi. Ya me saqué de encima una mochila. Ahora en siete días van por la otra. Lo quiero como un padre. Y bueno. Sé lo que ha vivido Rodi. Todo lo que le pone él. Lucas. Todo el grupo humano. Sé lo que hacen por mí. Y bueno. Vaya que hemos conseguido muchos triunfos. Gracias campeón. Gracias a ustedes. El testimonio de Werner.